Hola, hola, hola. ¿Tiene algo de ustedes su personaje, Yolanda? Ay, qué pregunta. A ver, esperá que piense un poquito. Un poco la cierta ingenuidad es un poco mía. No tanto. Pero soy un poco ingenua, sí. ¿Y es acosadora así como ella? Para nada, no, no, no. Eso sí que nada. Todo lo contrario. Soy más bien tímida. Sí, tengo que hacer un gran esfuerzo para sacar cosas que en realidad yo no tengo en mi vida, digamos, social para ser el personaje. Yo en realidad cuando actúo soy muy lanzada, pero en mi vida personal soy bastante tímida. ¿El personaje fue delineado exclusivamente por los autores o tuvo que ver usted también en este personaje? No, la línea del personaje en general la marca el libro. Pero bueno, las características, digamos, de tipo grotesco las fui colocando yo. O sea, fue haciendo, fue tomando forma a través de la interrelación con Guillermo, ¿no? ¿Fue creciendo a través del tiempo? ¿Considera eso? Yo creo que sí, que fue creciendo. Yo no me doy mucha cuenta de eso, no te puedo decir, no soy objetiva para juzgarme. En realidad, por lo que recibo de la gente, me da la impresión que sí, que fue creciendo, pero yo no me doy cuenta. A mí me parece que desde el principio fue así. Seguramente no debe haber sido así, pero yo no lo puedo diferenciar, no me doy cuenta. ¿Qué le pasa en la calle con la gente, con los hombres, la cosa? ¿Cómo es la relación a través de un personaje tan singular? Bueno, produce diferentes sensaciones. O sea, yo venía de la relación con el público a través de una publicidad, que en realidad era una mujer medio antipática. Yo no pretendía que fuera antipática, pero el público lo había recibido un poco como antipática, sobre todo el público joven. Entonces me pasaba que la gente se me reía en la cara, pero se me reía, viste, como con burla. Y a mí me ponía un poco incómoda, porque aparte era mi primer contacto con la popularidad. Entonces, de pronto, cuando vino Yolanda, es como que vino a salvarme, porque la gente ya se empezó a relacionar conmigo de otra manera. Las mujeres acercarse y decirme, bárbaro, sígalo, a ver si lo vence ese hombre, que se yo, te siga. O sea, como un poco estimulando e identificándose, ¿no? La mujer mayor diciendo, bueno, tenemos oportunidades todavía. Y los chicos jóvenes, muy divertidos y con mucho afecto. Los chicos, también los chicos chicos, con mucho afecto. Así que a mí me sirvió para cambiar un poco ese rol de antipática, que no me producía comodidad por la calle. Me encantó hacer el personaje, pero después por la calle me resultaba un poco incómodo. Ahora no. O sea que la relación con la gente se modificó y muy bien. Fue positivo para mí. ¿Tiene hijos? No, no tengo hijos. No, tengo sobrinos. Que son como mis hijos, porque los quiero mucho. ¿Estás casada? Sí, estoy casada. Sí, pero me casé mayor, por eso no tengo hijos. Y hace cuatro años que no está ningún domingo al mediodía, ¿no? Hace cuatro años que mi marido almuerza solo. ¿Qué dice? Nada, nada. Le encanta. Un poco de soledad también es bueno a veces. No, al principio yo salía corriendo de acá el primer tiempo para irme a comer con él. Pero después, bueno, mis compañeros se quedaban, almorzábamos todos, entonces le dije, mira, realmente voy a almorzar con ellos. Y el chocho se levanta al mediodía y se prepara su comidita tranquilo. Gracias, ¿eh? No hay por qué. Gracias. 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 Gracias.